Yo hoy nos acompaño en el estudio David Barrios, él tiene un proyecto de reciclaje para crear como plastimadera, no un nuevo concepto. Si es correcto, muchas gracias. Pues nosotros creamos lo que le llamamos madera plástica o plastimadera, que está hecho de botellas de plástico. Bueno, en este tipo de tablas lo que nosotros necesitamos son otros plásticos diferentes a lo que es el PET, que es lo que conocemos como las botellas de agua o de refresco. Que esa es una excelente ventaja porque obviamente estaríamos reciclando prácticamente todos los plásticos, desde los polietilenos de alta densidad, baja densidad, polipropilenos, PVC, etc. Es muy importante esta parte porque ustedes lo que hacen son como eventos para recolectar toda esta basura de alguna manera y de ahí ya pasan al siguiente proceso. Así es, nosotros nos hemos tratado de caracterizar por hacer del reciclaje algo parte del proceso adecuativo. Entonces nosotros acopiamos a través de las escuelas, a través de empresas, a través de algunas organizaciones voluntarias, en donde lo que buscamos es dar un beneficio a cambio de lo que se acopia del plástico. Con eso logramos reforzar la cultura en el reciclaje y obviamente el beneficio en la calidad de la educación. ¿Cómo es el proceso para cambiar como la función de una botella de plástico y convertirlo en este artículo que además supongo que no solamente es como para la construcción de una casa, sino para miles de cosas, no? Sí, en este caso lo que se hace es, se acopia el plástico, se separa, se muele y se mete en una plataforma en donde se coloca en un horno y posteriormente se compacta. Y es moldeo por compactación, se llama el proceso. ¿Cuánto tiempo se tardan en hacer este proceso? Se tarda de 30 a 45 minutos en salir a una tabla, depende del espesor de la tabla. ¿Cuántos árboles se dejan de talar al utilizar este tipo de productos reciclados? Pues digamos que una tonelada de plástico reciclado estamos salvando cerca de 14 árboles. Oye, y si yo quiero construir, por ejemplo, algunos muebles para mi hogar y todo, ¿puede salir más barato si utilizo este tipo de tecnología a la madera común y corriente? A la larga sí sale más barato porque obviamente hay productos de madera tradicional que son muy económicos, pero obviamente la durabilidad es muy poca. En este caso la durabilidad es mayor porque es resistente a lo que es corrosión, al agua, etc. Es un mueble bastante duradero y es para exterior incluso. Ya se han utilizado en algunas empresas, ¿no? Como de diferentes giros. Sí, lo hemos estado ya implementando, por ejemplo, en el caso de las tarimas, ya lo hemos estado colocando en el mercado. También en la parte de construcción, en la simbra, también se ha utilizado este tipo de material. ¿En dónde podemos buscar información en redes sociales si se quieren poner en contacto contigo? En la página de nosotros que es www.r20.mx ¿R20? 20 con número, .mx Oye, y por ejemplo, ¿ustedes tienen a la venta productos hechos con estos materiales? Actualmente estamos tratando de sacar una línea de huertos para hogares, para ambientalizar lo que es un hogar y, pues, posteriormente tener ahí ya nuestro huertito en casa. Perfecto. Ahí tienen la dirección en pantalla, www.r20.mx David, muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. Una nueva opción para evitar la tala de árboles y, por supuesto, para promover tanto el reciclaje como el cuidado del medio ambiente. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos vemos mañana a las dos y media. Por favor, adopten un perro. Pásenla bien. Pásenla bien.